Buenos días mis amadas hermanas, gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. Les saluda hermana Nelly Pagán desde la Iglesia de Dios Central en San Antonio con los pastores José Daniel Montañez y su esposa la hermana Socorro Montañez. Esta mañana le quería hablar sobre el tema No he perdido mi alabanza y el texto lo encontramos en Job capítulo 1 versículo 20 y 21 y dice así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. El 21 dice y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amadas hermanas, después de analizar todos estos últimos años, en especial el 2020, sé que al escucharme hablar sobre pérdidas, alguien ha sufrido y puede identificarse con lo que vamos a hablar aquí, haya sido finanzas, salud o pérdidas de seres queridos por causa de muerte o simplemente amigos que ya estaban ayer y hoy ya no están, hoy ya no quieren, no desean permanecer a nuestro círculo. Cualquiera que sea la razón, una pérdida siempre es dolorosa, difícil de soportar, de sobrellevar. Si es por causa de trabajo, peor porque si tenemos familia, ya no tienen para el sustento, ya no tienen para los viles, para pagar viles y se encadenan otras cosas muchas que terminan muchas veces en desastre. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos sentarnos y analizar dónde estábamos y dónde estamos hoy y todavía podemos decir que todavía podemos alabar, que no hemos perdido la alabanza, que todavía, aunque no tengamos nada, aunque hemos perdido muchas cosas, todavía no hemos perdido la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas porque no tenemos lo que quiero, pero sí lo que necesito. Pero todavía puedo decir que a pesar de todo, Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno y todavía le alabo y le glorifico. El título que nosotros teníamos para esta plática de hoy, no he perdido mi alabanza. Por eso es que nosotros tenemos que pensar que aunque nosotros hayamos sufrido todas estas cosas, aunque hemos sufrido pérdida de madre, de padre, de hijos, hayamos perdido el trabajo, hayamos perdido la salud, con todo, podemos decir que no hemos perdido la alabanza, que Dios ha sido bueno, que cuando miramos atrás donde nosotros estábamos y donde estamos hoy, aunque no tenemos todas aquellas cosas que queremos tener, pero tenemos lo necesario, podemos decir que Dios ha sido bueno con nosotros. Todavía podemos adorarle y todavía podemos decir como Abacú, aunque en medio de todas nuestras necesidades, en medio de todas nuestras aflicciones, todavía podemos decir como Abacú en el 319, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, porque las ovejas pertenecen que nos dan leche, nos dan carne, nos dan abrigo, eso significa el comercio, eso significa el sustento de nuestra vida, por eso dicen, y si las ovejas sean quitadas de la manada y no hayan vacas en los corrales, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en su salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva y en las alturas me hace andar. Pero ¿quién mejor que Job para darnos una lección de lo que es alabanza y adoración? Bueno, pues todos sabemos, ¿verdad?, cómo Job fue tentado, cómo Satanás se presentó delante del Padre y como acusador de nuestras vidas vino a acusar a Job y le dice, Job te sirve, Job te ama porque tú lo has bendecido mucho, porque tú le has dado todo lo que necesitas, porque tú has creado un cerco alrededor de él para que el mal no lo toque. Quítale todo lo que le has dado a Job, quítale sus bendiciones, quítale el sustento para que tú veas que él va a blasfemar contra ti. Pues todos sabemos, Dios le dio el permiso a Satanás y así lo hizo, le quitó todo lo material, le quitó aún sus hijos, su parte de su corazón. Pero fíjense, ¿cómo contestó a todo esto? Cuando nosotros respondemos así, nosotros respondemos de esa manera, ya le estamos dando un duro golpe a Satanás, porque nosotros estamos reconociendo que todo lo que tenemos le pertenece a Jehová. Entonces Job se levantó. La contestación de él, Job se levanta, rasgó su manto, rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. ¿Cómo podemos pensar que una persona, después de sufrir tanto, como una persona después de sufrir de una pérdida familiar, pueda adorar a Dios? ¿Sabe por qué? Porque la adoración no es solo en domingo. La adoración no es algo que se da cuando tengo el deseo. Pero la alabanza y la adoración ya estaban en el DNA de Job, porque esa era su vida cotidiana, ese era su estilo de vida. Pues adorar era lo que él hacía. No era solamente en la prueba, sino mucho antes. Porque su adoración no era solamente un hábito, su adoración era un estilo de vida. Porque la vida de Job era de alabanza en alabanza, de adoración en adoración. Qué hermoso que podamos decir que a pesar de todo lo que hemos perdido, que a pesar de todo lo que hemos sufrido, que a pesar de todas las aflicciones que este año nos trajo, podamos decir que aún a pesar de todas estas cosas, no he perdido mi alabanza, no he perdido la adoración. Siempre hay algo por lo cual dar gracias y la misericordia de Dios en nuestra vida ya es suficiente para dar gracias al Señor. Y sigo adorando porque a pesar de todo lo que hemos perdido, nuestra alabanza, porque cuando miramos atrás todo lo que nosotros éramos, de cómo el Señor paso a paso nos ha traído donde estamos, todavía podemos adorar al Señor y todavía podemos alabar, no por lo que tenemos, sino por lo que Él es. Y seguimos adorando al Señor y le seguimos glorificando al Señor. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible, cómo es posible que después de tanto sufrimiento, de haberlo perdido todo, su posición, porque Él tenía una posición ante su sociedad, Él era el consejero de todos, perdió su posición, perdió sus posesiones y perdió sus hijos. Y también perdió la salud, porque a lo último le dio una lepra, tenía que rascarse su piel. La sarna de Job era tal, que tenía, que su cara se desfiguró, que su cara se desfiguró, que todo su cuerpo era una sarna. Todo estaba desfigurado, estaba podrido. Dice el comentarista que estaba podrido, que había de olor todo eso. Y su única calma que él tenía eran las cenizas, eran las cenizas para calmar su dolor. Y con todo eso, Job se postró y adoró al Señor. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible? Que una persona pueda sufrir tanto, tanta aflicción, y todavía que le quede una alabanza y una adoración al Señor. Aunque él perdió todo, él mantuvo toda en su justa perspectiva. Y eso lo encontramos en el versículo 21. Miren cómo dice el versículo 21. Y dijo, Yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios. Jehová quitó. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso quiere decir que él tenía una justa perspectiva. Él sabía. Él sabía las realidades y la realidad era que él sabía que nada de lo que nosotros tenemos, nada nos pertenece. Que sin nada llegamos a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Que todo lo que nosotros tenemos son bendiciones de Dios. Y no nos pertenecen, le pertenecen a él. Nuestra familia le pertenece al Señor. Nuestras posiciones le pertenecen al Señor. Todo lo que tenemos es de él. Nosotros solamente somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Y por eso nosotros como Job podemos decir, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito y todavía le puedo alabar. Todavía no he perdido mi alabanza. En otras palabras, Vine sin nada y nada me voy a llevar. Nosotros no tenemos aquí nada en la tierra. Solo somos administradores de lo que Dios nos da. Para vivir una vida de fe es necesario la perseverancia. No estamos exentos al dolor ni al sufrimiento. Pero en toda circunstancia podemos descansar sabiendo que Dios es justo, omnipotente, omnisciente, soberano, Él nos consolará si volvemos a Él. Si volviéramos a Él, Él nos consolará. El enemigo no puede tocarnos, a menos que Dios lo permita. Y siempre establecerá sus límites. Comprender el porqué de todo el sufrimiento en el mundo está más allá de nuestra capacidad humana. Así que no importa los sufrimientos, no importa los sufrimientos, las pruebas, la pobreza, la escasez, todo lo que acontezca nuestra vida, todavía nosotros podemos decir que todavía mantenemos la alabanza, que todavía podemos alabar a Dios, que todavía podemos adorarle. Porque la alabanza y la adoración son dos cosas diferentes. La alabanza no es una alabanza que porque es duro, porque es duro, porque cantamos, porque glorificamos, porque levantamos nuestra voz y porque la adoración es suave. Si nos preguntan a nosotros, ¿qué vamos a cantar? Ah, pues vamos a cantar coritos de alabanza y coritos de adoración, porque unos son ligeros y otros son suaves. Eso no tiene que ver nada con la alabanza y la adoración. La alabanza es porque reconocemos las grandezas de Dios, su poderío, las maravillas que nos rodean, pero la adoración va más profunda. La adoración es reconocer al Señor que por su misericordia no hemos sido consumidos, que por la misericordia de Él estamos parados, que Dios nos ha salvado, nos ha guardado y que todo lo que tenemos le pertenece. Así que a pesar de todas las cosas, a pesar de todos los sufrimientos, podemos decir que adoramos al Señor, que le seguimos adorando, le seguimos glorificando y mantenemos nuestra alabanza. No hemos perdido la alabanza. Que Dios le bendiga.